Mauricio Zahui fue el primer funcionario estatal en comparecer ante diputados locales. Y es que el combate a la pobreza extrema fue uno de los puntos que presentó como avance y con retos. ¿Dónde viene el reto? Lo señala también nuestro gobernador en su informe. El reto viene en el tema de la pobreza extrema. El ingreso mejoró en nuestro estado, sí, tenemos también los datos. Fue la séptima entidad que más creció en materia de ingresos en los últimos dos años. Asimismo, el responsable de los apoyos sociales en el estado precisó que la disminución de los índices de desnutrición ha sido una de las líneas de acción de esta secretaría, que a lo largo del 2015 atendieron a poco más de 18 mil niños y niñas en Yucatán. Y expuso que para atender a estos dos rubros se ha destinado poco más de 8 millones de pesos en huertos de traspatio, impactando así a cerca de 3 mil habitantes y sus familias. Destacó que parte fundamental de las mejoras en las condiciones de vida de los yucatecos es el trabajo coordinado para garantizar fuentes de empleo a los yucatecos. Tenemos ya acciones que se dan de forma transversal. Vemos en el estado una apuesta muy cierta a la reindustrialización. Vemos en el estado una apuesta a la generación de empleos a través de la inversión, como el caso del Grupo Modelo, el caso que ha mencionado mi compañero Juan José Canol en el apoyo al campo. Todos estos elementos acompañados de políticas públicas que puedan ser generadores de empleo y ligados a la productividad. Ya aclaró a los representantes de la sociedad en el Congreso local que los programas de la Sede Sol son evaluados. Tenemos el programa de seguimiento con EMALE y un reconocimiento al gobierno del estado precisamente por este seguimiento que da a todos sus programas sociales. Yucatán fue reconocido en esa materia y efectivamente creo que hay que seguirlos fortaleciendo. Así es como el titular de la Sede Sol en Yucatán, Mauricio Zahui, aclaró los cuestionamientos de los legisladores locales sobre el avance alcanzado en materia social y el impacto que tuvo en los yucatecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!